Música Y aquí estamos en el puente de Chuni, observen el estado en que quedó este sector Aquí el acueducto de Popayán hizo unas obras, correcto, pero dejó la cantidad de tierra Y eso es lo que ha originado estos enormes cráteres que hay Observen, inclusive se aprecia todavía ahí Los elementos que usaron para la tubería y dejaron el hueco ahí Lleva más de un mes ese hueco ahí, el acueducto no se ha adictado Aquí vienen a colaborar, son los carretilleros con los escombros Cosa que está prohibida, pero toca dejarlos para que medio amortiguen Miren este colectivo, aquí en el sector del puente de Chuni, de la ciudad de Popayán Y observen el tierrero y el barrizal que hay en este sector del mismo lugar Esperamos que alguna autoridad tome cartas en el asunto Los vehículos deben turnarse para medio poder pasar Esto, la aprobación que dio tránsito no es para doble vía Pero movilidad no ha aceptado esta sugerencia Y aquí hay un sumidero que está totalmente tapado Por la misma situación de la tierra que se está sacando por estos lados Y acueductos no hace los arreglos pertinentes